Salí de casa con intenciones de llegar a Matanzas y no puedo ser, pues el pueblo de Catalina de Guinness tiene la virtud de que el que come las putifarras del Congo quedara encantado de sabrosura, pues hay que oír como dice, ¡Salsa, échale salsiti, mi negara! Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de aventura. ¡Ay, mi Dios, cuánto vocé en un sopor la noche pasé! Pasaba alegre nuestros lares luminosos y llegué al bacanar. En Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba así. ¡Salsa, salsita, salsa! En Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba así. ¡Echale salsita! ¡Echale salsita! ¡Oh! En este cantar propongo lo que dijo mi segundo, no hay botifarra en el mundo como las que hace el Congo. ¡Echale salsita! ¡Echale salsita! Congo vive orgullecido, sus putifarras olorosas son las más ricas y sabrosas que en todo Cuba he comido. ¡Echale salsita! ¡Echale salsita! ¡Cuál todo lo de cubita! ¡Es una cosa exquisita! ¡Echale salsita! ¡Echale salsita! ¡Echale salsita! ¡Echale salsita! ¡Echale salsita! ¡Echale salsita! Amén